Bebecita, bebecita, uva, bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere De ti yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos ponemos Y tu me hiciste enloquecer, y eh, y contigo me siento bien, y eh Nadie nunca lo va a traer, que tu eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebé ya son como las cuatro y pico pero pa' eso es temprano Baby conmigo tu te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben baby tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos ponemos Y tú me hiciste enloquecer, y eh, y contigo me siento bien, y eh Y nadie nunca lo va a traer, que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible es ser y vato, sin ti me mato y de tu cuerpo soy un teca Y tú eres mío, yo no comparto, hasta la muerte hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto, bebé, bebecita Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se cree Baby yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de los otros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer, y eh, y contigo me siento bien, y eh Y nadie nunca lo va a saber, que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a comer, y eh, ah, ah Dale, 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 dale ¡Suscríbete al canal!